Lugar, la ciudad de La Paz Lugar, la ciudad de La Paz El bosquecillo de Purapura dicen que esconde extraños seres que se pasean y que cuidan un tesoro. Para quienes lograron caminar por el lugar, dicen que fueron duendes lo que vieron. Hoy en sucesos le mostramos la historia de los duendes en el bosquecillo. Ay, cierto, seguro nos van a venir y nos van a dar encuentros. Suponíamos que eran la policía, no venían con linternas, con nada, pero eran cuatro. Me acuerdo que eran cuatro. Venían, venían, avanzaban. Nosotros seguíamos esperándolos allá. Se van a venir cuando por este sector hay desaparición. Es así, la extraña grabación de un supuesto duende nos lleva a buscar la evidencia de estos seres en el bosquecillo. En el lugar, los guardaparques nos revelan el lugar conocido como la casa de estos seres. Ingresamos al lugar. Este sector se lo conoce como la casa de los duendes, estos parajes donde andan los duendes. Y justo en este sector es donde se encuentran unas vasijas, estas vasijas de arcilla, se podrán ver. En ese entonces los trabajadores de ENFE los elaboraban para trasplantar sus plantines de los eucaliptos, de los pinos que están alrededor. Y como abandonaron hace ya mucho tiempo, se adueñaron de este lugar ya lo que son los duendes. Como no había presencia de personas y todo eso, una manera de refugiarse de los duendes era esta casa, o la casa de ENFE, o la casa de los duendes, como se dice. Y nosotros siempre damos la recomendación. Con nuestros visitantes de que no se llevaran, pueden tocarlas, verlas, tocar las fotos, pero no podían llevárselas. ¿Por qué? Porque como es de suponer, es su tesoro de los duendes. Y ellos vienen a buscar lo que es su tesoro, vienen a buscar dónde está. Y en este caso, los jóvenes que agarran y se lo llevan a su casa, les pasan cosas sobrenaturales, o sea, se trastornan mentalmente, o sea, ya no es lo mismo. Y viene el duende, como se dice, a su casa y hurga todo, destroza todo, ocurren cosas que nadie puede pensar ni puede imaginarse. La extraña casa fue, en décadas pasadas, el lugar donde los trabajadores de la empresa ENFE de ferrocarriles daban carbón a los trenes que circulaban por esta ruta, llevando mercadería hasta distintos departamentos de Bolivia. Por eso nos explican que se plantaron cientos de eucaliptos para aprovechar su energía. Lo que no saben es en qué momento aparecieron estas vasijas. A lo largo de los años fueron incrementándose poco a poco, hasta que más de mil aparecieron. Según las mismas cuidadoras, la gente que venía a verlos decían que era el tesoro de los duendes. Es porque según el crecimiento de las grandes ciudades, hemos destruido el ecosistema de los duendes. Entonces, es por eso que aparecen en diversas casas, departamentos, domicilios, edificios, ya que irrumpimos el ecosistema que ellos protegen. Y en lugares donde hay abundante vegetación, donde hay ríos, donde hay exuberante flora y fauna, es donde habitan estos seres que lo que buscan es la protección general de su ecosistema. Justamente cerca a las rieles de esta casa, del bosquecillo de Pura Pura, donde puede apreciarse un duende o un ser extraño que se camufla entre las plantas. Se la capta, como se puede ver en la imagen, de una manera totalmente difusa. Es así que el suceso se indaga sobre estas historias, quienes tenían conocimiento de este supuesto tesoro de los duendes. Un habitante del lugar nos dice que existen, que andan merodeando la casa y que cuidan su tesoro. Muchas personas dicen que se las llevaron para tener riqueza, pero que el costo es caro. Les quiero tocar así, no existe su cabecita, solamente que son fantasuitas. Y miren que yo soy tan macho que no me da miedo, tengo mi conciencia tranquila, que los veo nomás igual. Pero así les vía el stomp. La otra noche nomás han venido, se me hacen dos hitos, han visto, han visto, de aquí de la ensadita. Y existen, no es que sean mentiras del duende, existen. Yo he visto con mis propios ojos y no estoy borracho para contarles. Y son almitas, ¿sabe qué? Son bien azucaritos, sus orejas son puntiagudas. Según las cuidadoras, en su momento Dante Salvietti, un inmigrante italiano, vino a este bosquecillo y logró rescatar a un duende. Y para sorpresa de este inmigrante, el ser le dio riqueza. Con la información dada, llegó hasta la empresa Salvietti, donde extrañamente también en su logotipo hay un duende en forma de gnomo. Los dueños nos revelan que la historia es cierta. Es donde le aparece un duendecito, un duendecito donde se encontraba atrapado por una especie de brujería, según lo que comenta. Donde se encontraba atrapado. Y donde este duendecito prácticamente conversa con el señor Dante Salvietti, donde le pide que le pueda liberar. Y que en agradecimiento a su liberación, él le iba a otorgar suerte a que pueda tener éxito en lo que él estaba emprendiendo, en lo que estaba realizando. Y obviamente don Dante estaba en la industria de las gaseosas. Todo lo que hace don Dante es liberarlo y llevárselo a la planta, que estaba ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz. Se lo lleva a la planta y ahí es donde, ya entrando al año 1940, se genera como imagen de la marca Salvietti al duendecito. No como duende como tal, como imagen, sino un poquito más estilizado. Es así que nos cuentan que en su momento el duende dio riqueza a la empresa y luego de ser borrada de la etiqueta, todo comenzó a caer. Por eso, años después, la figura ha vuelto al logotipo. Por el momento, quienes tengan en su casa este tesoro saben de la existencia de estos seres, los duendes. Lo que se espera es que no sean víctimas de ellos a lo largo de su vida. Vimos el tremendo reportaje y así que a cuidarse si usted sustrajo uno de sus tesoros de los duendes. Así que tengan mucho cuidado antes de ello. Más adelante estaremos viendo el último reportaje. Se trata de que yo personalmente me fui hasta el norte de Potosí. A unas 10 a 15 horas desde la ciudad de La Paz, el equipo de sucesos se fue a la fiesta del fin. Al encuentro, a la fiesta de la cruz. Así que no se despegue estos sucesos y no se pierda el siguiente reportaje. En Moulin Rouge Estudio Spa ofrecemos la más alta tecnología para una depilación efectiva, definitiva y permanente. La fotodepilación definitiva es el método más avanzado para la eliminación del vello no deseado. La calidad de los tratamientos y nuestro asesoramiento personalizado van por delante. Moulin Rouge Estudio Spa. Más información, El Prado, calle Batallón Colorados, edificio El Estudiante, primer mesanime, teléfonos 244-0448. Moulin Rouge Estudio Spa.